Este miércoles 17 de octubre se llevó a cabo el tercer taller de apoyo a mujeres con cáncer de mama en el Auditorio del Issste, principalmente dirigido a mujeres con cáncer de mama que hayan pasado por una mastectomía o vencedoras de esta enfermedad. En dicho taller se demostró cómo hacer el vendaje y ejercicios para el control del infedema del brazo, aunado con las recomendaciones de la alimentación que son de suma importancia. Este fue el tercer miércoles del mes de octubre, con la finalidad de llevar a cabo un taller y pláticas para mujeres que padecen cáncer de mama, que han vencido el cáncer y que están luchando contra este mal, donde tratan diferentes temas con relación a este padecimiento. Linfedema se da por la obstrucción de los canales linfáticos del organismo. Para luchar contra el padecimiento de las mujeres deben hacer ejercicio, pues puede aparecer tanto en brazos como en piernas.